Aaaaaah Quiero que lo quiero aquí las tijeras para mi rumbo y me está un poquito enfermita que la danza es duro y que se sienta el amor Todavía puedo ser fácil de acasa que no me da derecho a descargar no he encontrado pero me siento así Ay, es que lo más que me cancaba tanto miedo pero la llamada va a ser un mirador que no me cancaba tanto miedo que no me cancaba tanto miedo Ay, es que lo más que me cancaba tanto miedo que no me cancaba tanto miedo pero no sé si no es así no pensé en los consejos pero no me da derecho a decir yo y ya que yo no me voy Dónde es bien ¿Qué quiere que se sienta así, amor? Que toda la vida me da frío Toda la noche me lloro Que no sé cómo alcanzó Que me cuente a ser feliz Que me quente a la venta Y el amor se vuelve a dormir Dile que era lindo Escribe el cielo así Dile que no Díselo Díselo Que me quente a seguir pasando la noche Suelen sueldo y no te lo puedes ver Te lo puedes ver Te lo puedes ver Que se sienta Que te sienta así Que me quente a la venta Te lo puedes ver Que me quente a la venta 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 Dile que a la venta Dile que a la venta Que me quente 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 a la venta A ver, salmón, si vuelve a obtener Dile que la pinto a Dios Que me diga que es así Y Señor Y Señor Y Señor Gracias por el amor y el caño de esta base de acción Gracias, gracias Y gracias por apoyar a mi esposa Que ese que puse de ustedes no saben que mi esposa Va a ser un ruido de nuevo pronto Va a ser música para ustedes también Y espero que algún día ya venga para acá Y ustedes la que sirvan así como me recibieron a mí en su show Gracias por todo el apoyo en la línea de la mi esposa y mi hermano Y por otro punto del corazón de ti Gracias 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 Gracias